Gracias. Bueno, pues buenos días. Vamos a leer la orden del día. Ya la asistencia pues ya se está pasando. El punto 2 es la propuesta y aprobación de la orden del día. Sí, ya fue enviada por correo. Sí, ya fue enviada por correo. Ya la revisaron, ya la sentaron. Vamos a ir una por si la quieren borrar. ¿Qué pasa? La orden del día. La orden del día. ¿Se aprueba? ¿Puede más la orden? Sí. ¿Uno, Ramírez? ¿O es la prueba? ¿Puede más la orden del día? Ok. Este es el punto 3, el noveno transitorio. Muy bueno. ¿Este qué nos va a decir? Bueno, el noveno transitorio es un apartado que en este momento no se ha, como tal, avalado por la Dirección de Educación Superior. Entonces, las convocatorias están sin el noveno transitorio. ¿Qué significa el noveno transitorio? Que los alumnos se pueden inscribir con una materia o dos que adeuden. Sin el noveno transitorio, tienen que dar de baja una materia para poderla acusar. Entonces, si ahorita, en la siguiente sesión del Consejo General, llegaran a votar por el noveno transitorio y se vuelve vigente, en este momento no lo es, se volverían a hacer los ajustes a las convocatorias que hoy les voy a presentar. Entonces, es importante que lo mencione porque las convocatorias que hoy vamos a presentar no llevan el noveno transitorio. Entonces, décimo se inscribió sin el noveno transitorio y estas convocatorias están sin el noveno transitorio. Entonces, los alumnos que adeuden una o dos materias van a tener que dar de baja esa una o dos materias para poderse inscribir, para tener su carga media para la inscripción. Entonces, si deben una, tienen que dar de baja, por ejemplo, una de sexto. Para inscribirse a séptimo, tienen que dar de baja una de séptimo para inscribir la que adeudan de sexto. Entonces, con el noveno transitorio pueden escribir su carga completa con todas las materias que adeuden. A eso se refiere el noveno transitorio. Entonces, era una aclaración nada más porque así se va a hacer el proceso de inscripción hasta que se valide el noveno transitorio. O sea, sin el noveno transitorio. Sí, ahorita no está validado. De hecho, pues la sesión de consejos al fin de mes, la primera parte que vamos a abrir antes. Así es. Sí, nosotros nos esperamos, no nos da tiempo las inscripciones. Entonces, por eso están en ese entendido. Y es importante que se dé conocimiento a la comunidad porque va a haber cierta confusión, ¿no? Porque sí se les ha estado permitiendo inscribir materias con adeudos y su carga máxima, ¿no? Entonces, ahorita sería carga media y van a tener que dar de baja unidades de aprendizaje para inscribir las que adeudan en ese semestre. Ahorita. Con estas convocatorias. A eso se refiere, no, 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 no. Y entonces nos apegamos al artículo 52 y en el noveno transitorio. Es el que hay que checar en el apartado 2. Ahí viene. Entonces, traigo igual el reglamento por si alguien lo quiere revisar. Pero como son largas, pues básicamente eso se refiere. ¿Vale? Bueno, entonces, el siguiente punto sería la convocatoria de inscripción de sexto a noveno. Le voy a dar lectura si en alguna situación me levantan la mano y me detengo para que le hagamos alguna, si tienen alguna observación. ¿Vale? Voy a dar lectura. La convocatoria de inscripción es para el periodo escolar 20-24-1. La cual se realizará en línea por alumnos regulares e irregulares a través del Sistema de Administración Escolar, SAES, en el módulo reinscripciones de acuerdo a las siguientes fechas. Fechas de reinscripciones en SAES alumnos con situación académica regular del 24 al 26 de julio del 2023. O sea, tienen una cita de reinscripción. El alumno verificará en su sitio del SAES el día 19 de julio el día y la hora de su reinscripción. El sistema asignará las fichas de reinscripción de acuerdo con el desempeño académico de cada alumno, que es el promedio. Las calificaciones de exámenes a título de suficiencia no se contemplan para las citas. En el caso de que no se genere la cita de reinscripción en SAES, el día 20 de julio del presente año es el único día para reportarlo. De no hacerlo, no se podrá respetar promedio. El proceso es el siguiente. Mandar un solo correo electrónico a reinscripción10.com sin acento con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias reprobadas, número telefónico y correo electrónico. Favor de enviar solo un correo electrónico y evitar duplicar información en el correo. Si los alumnos mandan más de un correo, se duplica y entonces se tardan un poquito más en darles esta información. Así es. El horario para enviar el correo es de 9 a 14 horas. De no reportar en el horario mencionado será responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio. En caso de dictamen externo o interno, se debe informar y apuntar el documento en PDF en el correo electrónico arriba mencionado. El número 3 es el proceso de reinscripción en SAES. El alumno seleccionará el grupo completo de su elección en sus sitios del SAES, el día y el horario asignado por el sistema. Solo se deben elegir materias de un solo grupo. Respetando el promedio y la situación académica de cada alumno, las citas serán para los días del 24 al 26 de julio del 2023. Deben ser puntuales a la hora de la cita, comenzando con los alumnos regulares, en orden estricto de promedio general. Nota. Después de haber inscrito el grupo, deben imprimir el comprobante de reinscripción en su SAES y verificar que sea correcto. Cuatro. Problemática en SAES. Si el comprobante de reinscripción aparece en blanco, significa que la inscripción no se realizó de manera correcta. También, si se presenta algún problema en su reinscripción, falta de materias inscritas, deben de mandar mensaje de manera inmediata al responsable del semestre inscrito. Tabla anexa con correos de responsables al final de la convocatoria. Con la siguiente información completa. Nombre, número de boleta, error que se muestra o breve descripción del problema, grupo al que se estaba inscribiendo. Y situación especial académica, adelanto de materias pulsadas en el semestre anterior. Generalmente, cuando cursan una materia del semestre, por ejemplo, las optativas, su último semestre es el semestre de la optativa, si son arriba. Entonces, si inscriben optativa de séptimo octavo, van a aparecer en séptimo octavo. A veces eso les genera problema, porque quieren constancias de inscripción para algún trámite de alguna beca, y entonces no puedes obtener un beneficio dos veces por el mismo semestre. A veces eso les genera problema, para que lo tomen en cuenta. Porque en las becas institucionales, si tú ya tuviste una beca por séptimo semestre, no puedes obtener beca otra vez por el mismo semestre. Entonces, generalmente, cuando son optativas, les pedimos que sean del mismo semestre para evitar situaciones de este tipo. A veces se les permite, porque no la han cursado alguna situación, inscribir una arriba o abajo del semestre. Pero les genera problemas a la hora de pedir becas, o alguna situación de constancias que las requieren para algún otro trámite. Bueno, los correos electrónicos se atenderán conforme a la cita. De no reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno, y no se podrá respetar el promedio ni cupos del grupo deseado. Deben respetar los horarios. Si la cita venció y la reportaron posteriormente, se deberá apegar al número 5, que a continuación les voy a leer. Los alumnos que no se inscribieron en la fecha y hora indicada por el sistema SAES, tendrán que enviar correo electrónico con su responsable del semestre a partir del 21 de agosto del 2023, sujeto a ocupabilidad. En el caso de que se presente un problema en la reinscripción, se deberá enviar un correo electrónico de manera inmediata al responsable del semestre, al cual se está inscribiendo con datos completos, nombre, boleta, carrera, semestre, y una breve explicación de la problemática e informática si se tuvo adelanto de materias en semestres pasados. Nota importante. Alumnos con situación escolar regular podrán reinscribirse en la página en la carga mínima, media y máxima, indicada en el Reglamento General de Estudios, artículo 52, a un solo grupo completo. No se podrán mezclar grupos. Muy importante, solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu carrera y de un solo grupo. No se pueden mezclar homeopatas con materias de parteros porque si no, después tenemos grupos incompletos. En caso de tener materias no cursadas de semestres anteriores, únicamente se podrán dar de alta en el periodo respectivo de altas. En dado caso que se inscriba a diferentes grupos, el sistema dará de baja materias inscritas fuera del grupo común en el mismo proceso de reinscripción. Fechas de reinscripción en SAES alumnos con situación académica irregular del 27 al 28 de julio del 2023. Cita de reinscripción. El alumno verificará en su sitio SAES el día 19 de julio del 2023, el día y hora de su reinscripción. El sistema asignará la ficha de reinscripción de acuerdo con el desempeño académico de cada alumno, promedio y asignaturas reprobadas. Las calificaciones de los exámenes a títulos de suficiencia no se contemplan para las citas. Número 2. En caso de que no se genere la cita de reinscripción en SAES, el día 20 de julio del 2023 es el único día para reportarlo. De no ser reportado no se podrá respetar el promedio. El proceso es el siguiente. Mandar un solo correo electrónico a reinscripcion10 arroba gmail punto com. Con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias reprobadas. Si son materias a punto de desfase, debe indicar cuántas y cuáles materias se adecuan. Número telefónico, correo electrónico, grupo al que se desea inscribir. El horario para enviar el correo es de 9 a 14 horas. De no reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se pueda respetar el promedio. En caso de que el dictamen externo o interno se debe informar y en su caso encontrar el documento en PDF en el correo electrónico arriba mencionado. La cita podrá verse reflejada más tardar el día 26 de julio del 2023. Proceso de reinscripción en SAES. Los alumnos irregulares que adeuden una o más materias podrán inscribir únicamente materias de un solo grupo. Al detectar el sistema que no cumple con este criterio, dará de baja materias mal inscritas. El alumno deberá de dar de baja el mismo número de asignaturas que tiene reprobadas. Podrá ser al momento de su reinscripción en el SAES o enviando un correo electrónico al semestre correspondiente indicando qué materias elige para dar de baja. Si no cumple con lo anterior, el alumno perderá la oportunidad de elegir la o las materias a dar de baja y el sistema hará la selección de dichas materias. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo que marca el artículo 52 del Reglamento General de Estudios del IPN. Esto es lo que el noveno transitorio no permite. Entonces ya está agregado a la convocatoria. Está en el punto 3 del proceso de reinscripción en SAES de alumnos irregulares. Para que se haga hincapié. Así es. Número 4. Problemática de ensayos. Si el comprobante de inscripción aparece en blanco, significa que la inscripción no se realiza de manera correcta. También si se presenta algún problema en su reinscripción, falta de materias inscritas, deben mandar mensaje inmediatamente con el responsable del semestre inscrito o tabla anexa con correos responsables al final de la convocatoria. Con la siguiente información. Completa nombre, boleta, error que se muestra o breve descripción del problema, situación especial académica, adelanto de materias expulsadas en el semestre anterior. Grupo al que se desea inscribir. En el caso que se presente un problema en la reinscripción, se deberá enviar un correo electrónico de manera inmediata al responsable del semestre al que se esté inscribiendo con datos completos. Nombre, boleta, carrera, semestre y una breve explicación de la problemática e informar si se tuvo adelanto de materias en semestres pasados. De no reportar en horario mencionado, es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio ni cupo del grupo deseado. Por favor de respetar horarios. Solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu carrera y de un solo grupo. No se pueden mezclar grupos. Número 5. Los alumnos que no se reinscribieron en la fecha y hora indicada por el sistema SAES tendrán que enviar correo electrónico con su responsable del semestre a partir del 21 de agosto del 2023. Y esto es el sector. Rápido. Ofico habilidad. Datos generales de la convocatoria. 1. 9-14 horas. Están escaneados en formato PDF al correo electrónico del semestre a usar. Registro para inscripción de optativas. El preregistro de inscripción a las materias optativas se realizará el 28 de agosto al 1 de septiembre. Los links estarán publicados en el cronograma de actividades que se encontrarán en la página de la escuela en la sección de gestión escolar. Se hizo un, este, se reescribían a la semana siguiente las optativas. Pero por la situación de que a veces hay como cambios, se les dio una semana más para evitar que haya de repente problemas en que quieren luego luego cambio de grupo o bajas por alguna situación propia del alumno. Entonces se dio una semana más. Este, por eso la fecha. En el número 4, entrega de documentación. Enviar los documentos de 4 al 22 de septiembre del año en curso al correo electrónico del semestre correspondiente únicamente con el curareo de 9 a 17 horas en el asunto. Poner el semestre en que se cursa en un solo archivo por formato PDF en el orden indicado y nombrado en el archivo de la siguiente manera. Comenzando con el grupo inscrito, apellidos, nombre y número de boleta. Ejemplo, 9HM1, guión bajo, cuáles García Ernesto, guión bajo y número de boleta punto PDF. Así es el orden. Número 1, comprobante del SAES con los siguientes datos anotados. Edad, nacionalidad, correo electrónico y número de teléfono. No se acepta comprobante de horario. El donativo de reinscripción deberás realizarlo en la cuenta convenio CIE 1089-986, Fundación Politécnico AC, referencia NMH3. Montos superidos son 305 pesos. Descripción opcional del número de boleta. Enviar el voucher del donativo al correo electrónico caja NMH arroba gmail punto com con nombre y número de boleta legibles. Tres, vigencia de derecho del IMSS o de otra institución de salud vigente. Cuatro, hoja de datos firmada. Cinco, hoja de no deudo de biblioteca. Deberá solicitar la biblioteca de la NMH. Es necesario actualizar el correo electrónico en SAES ya que será el medio de contacto. Es obligatorio el correo electrónico institucional y todos los grupos y optativas tienen un cupo máximo. No se permiten traslapes y solamente podrán recibir materias curriculares correspondientes a su carrera. En caso de tener materias no cursadas de semestres anteriores, únicamente se podrán dar de alta en el periodo respectivo de altas. En caso de no cumplir con esto, el sistema dará de baja materias inscritas fuera del grupo común. Tabla de correos electrónicos. Y este está pegado también ahí en la ventanilla. Entonces, pues viene ahí ventanilla 5 y 6, arroba gmail, ventanilla 7 y 8, arroba gmail y reinscripción 10, arroba gmail y gestionescolar nmh arroba ipn punto mx. Viene el horario de atención y los semestres correspondientes. Hospitales regionalizados para los alumnos que se inscriben de sexto a noveno semestre. Se anexa el listado de los grupos con hospitales regionalizados en los cuales solamente podrán reinscribir y cursar todas sus asignaturas, el grupo completo. Y viene asignado el listado de grupos regionalizados. Recuerden que estos grupos regionalizados es importante que tomen en cuenta los horarios del hospital que ya hemos mencionado. P, instrucciones para reinscripción del sistema de administración escolar SAES. Uno, el día indicado en la convocatoria, verificar la cita de inscripción en tu página del SAES. Dos, el día y la hora mencionada de la cita de reinscripción podrás ingresar a la pestaña del lado izquierdo llamada reinscripción. Tres, aparecerá una pestaña donde desplegará los grupos al mismo tiempo el horario en la parte de abajo y solo es para visualizar. No significa que ya se eligió grupo. Cuatro, una vez seleccionado el grupo con cupo, en todas las materias dar clic en reinscribir grupo completo. Esto está en color amarillo del lado derecho. Cinco, en la parte de abajo aparecerá el grupo seleccionado con el título de horario. Si se decide dar de baja del grupo seleccionado con anterioridad, en la parte baja del lado derecho hay un botón que dice dar de baja grupo. No olvides seleccionar nuevamente un nuevo grupo. Seis, una vez teniendo el grupo seleccionado y no desea cambiar, dar clic en el botón de finalizar reinscripción. Siete, enseguida aparecerá un botón que dice comprobante. Al dar clic se generará un comprobante de inscripción en formato PDF. Ocho, es importante descargar comprobante de inscripción. Nueve, si vas a solicitar materias optativas o curriculares en el periodo de altas o solicitas baja de materias, deberás descargar el comprobante de inscripción con los cambios ya realizados. Y se les anexa un link de un tutorial, ¿no? Y ya viene todo esto en un tutorial. Esa sería la convocatoria de sexto a lo menos semestre. ¿Alguna? ¿Algún comentario, observación? ¿La entrega de documentos? Les seleccioné un mes casi para entrega de documentos. Cuatro semanas. Cuatro semanas, ajá. Del 4 al 22 de septiembre, perdón. Ajá. Del 4 de septiembre para que entreguen. Para que entreguen. Recuerden que si no entregan es como si no estuvieran inscritos, ¿eh? Yo tengo una duda. ¿Cuándo empiezan las optativas, entonces? ¿De semanas después? Sí, dos semanas después. Sí. Sobre todo en estos que tienen que ir a los hospitales y ahí tienen ajustes con los maestros. ¿Alguna otra? ¿Comentario? Bueno, entonces. Nuestra, perdón. Entonces, la única diferencia respecto a los anteriores convocatorios es el nuevo transitorio. El nuevo transitorio y las fechas, porque ahorita nuestras vacaciones se... Se verificaron casi todas las... Gracias. Este, si bien aclarado en los regionalizados, ¿no? Sí. Porque se ha hecho el comentario para las consejeras, pero también tiene que tener que dar explícito, ¿no? Ok. Sí. Entonces, este, nos seguimos a aprobar la convocatoria. Aprobar la convocatoria más del semestre. En el punto número 5, convocatoria de inscripción a primero y a quinto semestre. Por favor, maestra. Sí, bueno. Entonces, la convocatoria de primero a quinto semestre es Igualistro Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Medicina y Neopatía, Federación de Servicios Educativos e Integración Social, Departamento de Gestión Escolar. Convocatoria para alumnos de primero a quinto semestre. Reinscripciones para el semestre escolar 24-1. Se convoca a los alumnos y alumnas de la NMH de las carreras Médico-Cirujano y Homeopata y Médico-Cirujano y Partero que sean de primero a quinto semestre. Al proceso de reinscripciones para el periodo escolar 20-24-1, la cual se realizará en línea para alumnos regulares e irregulares a través del Sistema de Administración Escolar SAES en el módulo de reinscripciones de acuerdo con las siguientes fechas. Fechas de reinscripción en SAES, alumnos con situación académica regular, del 21 al 23 de agosto del 20-23. Cita de reinscripción. El alumno verificará en su sitio SAES el día 26 de julio, el día y la hora de reinscripción. El sistema asignará las fichas de reinscripción de acuerdo con su desempeño académico de cada alumno por promedio. Las calificaciones de los exámenes a título de suficiencia no se contemplan para las citas. Número 2. En el caso de que no se genere la cita de reinscripción en SAES, el 27 de julio del presente año es el único día para reportarlo. De no hacerlo, no se podrá respetar promedio. El promedio es el siguiente. El proceso, perdón. El proceso es el siguiente. Mandar un solo correo electrónico a reinscripciones10 arroba gmail.com sin acento. Con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias reprobadas, reprobadas, número telefónico, correo electrónico. Por favor de enviar solo un correo, evitar duplicar información en el correo. El horario para enviar el correo es de 9 a 14 horas. De no reportar en el horario mencionado será responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio. En caso de dictamen externo o interno, se debe informar y adjuntar el documento en PDF en el correo electrónico arriba mencionado. Número 3. Proceso de reinscripción en SAES. El alumno seleccionará el grupo completo de su elección en el sitio SAES el día y la hora asignado por el sistema. Solo se debe elegir materias de un grupo. Respetando el promedio y la situación académica de cada alumno, las citas serán por los días 21 al 23 de agosto. Deben ser puntuales a la hora de la cita, comenzando con los alumnos regulares, en orden estricto de promedio general. Nota. Después de haber inscrito grupo, deben imprimir el comprobante de reinscripción en su SAES y verificar que sea correcto. 4. Problemáticas en SAES. Si el comprobante de inscripción aparece en blanco, significa que la inscripción no se realizó de manera correcta. También, si se presenta algún problema de reinscripción, falta de materias inscritas, deben mandar mensaje de manera inmediata al responsable del semestre inscrito. Tabla anexa con correos de responsables al final de la convocatoria. Este debe llevar la siguiente información completa. Nombre, número de boleta, error que muestra o breve descripción del problema, grupo al que se estaba inscribiendo. Y situación especial académica, adelanto de materias cruzadas en el semestre anterior. Los correos electrónicos se atenderán conforme a la cita. De no reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio ni cupos del grupo deseado. Deben respetar los horarios si la cita venció y reportar posteriormente se debe de apegar al número quinto de esta convocatoria. Número 5. Los alumnos que no se reinscribieron la fecha y hora indicada por el sistema SAES tendrán que enviar correo electrónico con su responsable del semestre a partir del 28 de agosto del 2023 y está sujeto a ocupabilidad. En el caso que se presente un problema en la reinscripción, se deberá enviar un correo electrónico de manera inmediata al responsable del semestre al que se está inscribiendo con datos completos, nombre, boleta, carrera, semestre y una breve explicación de la problemática e informar si se tuvo adelanto de materias en semestres pasados. Nota importante, alumnos con situación escolar regular podrán reinscribirse con carga mínima, media y máxima indicada en el Reglamento General de Estudios, artículo 52, a un solo grupo completo. No se podrán mezclar grupos, muy importante, solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu carrera y de un solo grupo. En caso de tener materias no cursadas de semestres anteriores, únicamente se podrá dar de alta en el periodo respectivo de altas. En dado caso que se inscriba a diferentes grupos, el sistema dará de baja materias inscritas fuera del grupo común en el mismo proceso de reinscripción. Fechas de reinscripción en SAES, alumnos con situación académica irregular, el 24 y 25 de agosto de 2023. Cinta de reinscripción, el alumno verificará en su sitio SAES el día 26 de julio del 2023, el día y la hora de reinscripción. El sistema asignará las fichas de reinscripción de acuerdo al desempeño académico de cada alumno, promedio, asignatura y asignaturas reprobadas. Las calificaciones de los exámenes a título de suficiencia no se contemplan para las citas. Dos, en el caso de que no se genere cita de reinscripción en SAES, el día 27 de julio es el único día para reportarlo. De no ser reportado no se podrá respetar promedio. El proceso es el siguiente, mandar un solo correo electrónico a reinscripción10.gmail.com con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias reprobadas. Si son materias a punto de desfase, debe indicar cuántas y cuáles materias se adeudan. Número telefónico, correo electrónico y el grupo al que se desea inscribir. El horario para enviar correo es de 9 a 14 horas. De no reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio. En el caso de dictamen externo o interno, se debe informar y, en su caso, adjuntar el documento en PDF en el correo electrónico arriba mencionado. La cita podrá verse reflejada más tardar el día 26 de julio del 2023. Proceso de reinscripción en SAES, los alumnos irregulares que adeudan una o más materias podrán inscribir únicamente materias de un solo grupo. Al detectar el sistema que no cumple con este criterio, dará de baja materias mal inscritas. El alumno deberá de dar de baja el mismo número de asignaturas que tienen reprobadas. Podrá hacerlo al momento de su reescripción en el SAES o enviando un correo electrónico al semestre correspondiente indicando la materia que elige para dar de baja. Si no cumple con lo anterior, el alumno perderá la oportunidad de elegir la o las materias a dar de baja y el sistema hará la selección de dichas materias. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo que marca el artículo 52 del Reglamento General de Estudios del IPM. Problemáticas en SAES. Si el comprobante de inscripción aparece en blanco, significa que la inscripción no se realiza de manera correcta. También, si se presenta algún problema en su reinscripción, falta de materias inscritas, debe mandar mensaje inmediatamente al responsable del semestre inscrito, tabla anexa, correos del responsable al final de la convocatoria. Con la siguiente información completa, nombre, boleta, error que se muestra o breve descripción del problema, situación especial académica, adelanto de materias cursadas en el semestre anterior y grupo al que se desea inscribir. En caso de que se presente un problema de reinscripción, deberá enviar un correo electrónico de manera inmediata al responsable del semestre, al que se esté inscribiendo con datos completos, nombre, boleta, carrera, semestre y una breve explicación a la problemática de informar. E informar si se tuvo adelanto de materias en semestres pasadas. De no reportar en un horario mencionado, es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio ni cupo de los grupos deseados, o del grupo deseado, perdón, por favor de respetar orales. Solamente podrá recibir materias curriculares correspondientes a su carrera y de un solo grupo. No se podrán mezclar grupos. Cinco, los alumnos que no se reinscriben en la fecha y hora indicada por el sistema SAIS tendrán que enviar correo electrónico con su responsabilidad en semestre a partir del 21 de agosto del 2023 si está sujeto a auspabilidad. Datos generales de la convocatoria. Este uno, pues los alumnos que provienen de los siguientes supuestos, regulares e irregulares, y no les genera cita de reinscripción, mandar correo electrónico el día 20 de julio del 2023. A, son alumnos baja temporal. B, que reinscriben con dictamen vigente. Uno, mandar correo a la reinscripción 10, arroba gmail, punto autónico, los signos y datos completos, nombre, boleta, carrera, materias reprobadas, número telefónico, correo electrónico y situaciones escolares, ya sea baja o dictamen, en un horario de correo de 9 a 14 horas. De no reportar el horario mencionado, es responsabilidad del alumno y no se puede respetar el promedio. Dos, alumnos que provienen de baja temporal en el promedio escolar 23.2. Y desean reinscribirse al periodo 24.1, deberán reinscribirse conforme a su cita publicada en SAIS. Posteriormente, en las fechas de entrega de documentos, deberán enviar un oficio solicitando la reinscripción al periodo actual 24.1, con firma autógrafa, dirigido al director de esta unidad académica, anexando la identificación oficial por ambos lados, el documento de baja temporal, escaneados en formato PDF al correo electrónico del semestre a cursar. Tres, registro para reinscripción de optativas, preregistro de inscripción a las materias optativas se realizará el 28 de agosto o el 1 de septiembre. Los links saldrán publicados en el cronograma de actividades que se encontrarán en la página de la escuela, en la sección de gestión escolar. Tres, entrega de documentación, enviar los documentos del 4 al 22 de septiembre del año en curso al correo electrónico del semestre correspondiente, únicamente en un horario de 9 a 17 horas. En asunto, poner el semestre que se cursa en un solo archivo o formato PDF en el orden indicado y nombrado en el archivo de la siguiente manera, comenzando con el grupo inscrito, apellidos, nombre y número de boleta. Y viene un ejemplo. Hay que enviar comprobantes de inscripción SAIS con los siguientes datos anotados. Dos, edad, nacionalidad, correo electrónico y número telefónico. No se acepta comprobante de oral. Dos, donativo de re-instrucción a los datos que ya mencioné con anterioridad. Tres, vigencia de derechos del IMSS o de otra institución vigente de salud. Cuatro, hoja de datos firmada. Cinco, hoja de no adeuda de la biblioteca. Y es necesario actualizar el correo electrónico SAIS, ya que será el medio de contacto. Es obligatorio el correo electrónico institucional. Todos los grupos aceptativos tienen un cupo máximo y no se permiten traslapes. Solamente se podrán re-inscribir materias curriculares correspondientes a su carrera. En caso de tener materias no cursadas de semestres anteriores, únicamente se podrán dar de alta en el periodo respectivo de altas. En caso de no cumplir con esto, el sistema dará de baja materias inscritas fuera del grupo como. Y bueno, viene la tabla de correos electrónicos. Igual, viene la tabla de grupos espejo. También, para que venga, viene ahí el ejemplo de la tabla de grupos espejo. Exactamente. Y las instrucciones para re-inscripción en el sistema de administración escolar, que son las mismas que en la convocatoria anterior. Y viene, aquí no viene el link, pero igual se lo ponemos para que traiga el tutorial. Bueno, pues nos sentimos a... Si se dan cuenta, estamos en fechas, por eso es extraordinario. Entonces, por lo mismo de que tuvimos la desfase en el calendario escolar, entonces estamos sobre tiempo. No podemos dar prórrogas de nada, porque si no, no estaríamos en tiempo. Pues no hay prórrogas a nada. Es en tiempos que, por favor, sobre todo, que nos apoyen un poquito a que respeten los horarios, porque si no, no se le puede dar seguimiento. Bueno, son casi 4,000 alumnos que vamos a inscribir, menos los de décimo que ya están inscritos. Pero, si no se respetan los horarios, no se puede dar atención a todos. Entonces, sería lo único. Se publica en la página. Se van a publicar en la página, los van a estar. Y en la parte de gestión escolar, van a estar los anexos y todo lo demás. Sería todo. Andas, 1, 13, 45. Se da por concluida. Bueno, pues se da por concluida la sesión y, pues, muchas gracias por haber venido. Y, bueno, es de conocimiento de todos que, pues, hoy es mi primer día, no, mi primer día, prácticamente como director. Entonces, pues, obviamente, el mensaje que yo les puedo comentar es de que, pues, trabajemos juntos, que generemos una sinergia de trabajo, de cooperación, por el bien de la escuela, en primer lugar, de los estudiantes, de los sectores diferentes, de los docentes, ¿no? Yo creo que es un tiempo de innovación, de cambio, pero se requiere la participación de todos, que cada quien haga, ¿no?, lo que nos compete hacer a cada uno de nuestros diferentes ámbitos. Y, bueno, sobre todo, yo veo que en la escuela hay muchas capacidades técnicas, ¿no?, de gentes, de paes, de docentes, los estudiantes, obviamente hay alumnos muy brillantes también, ¿no?, y de todo. Pero, este, lo que nos falta a veces es mover un poco la actitud, ¿no?, la actitud por hacer nuestro trabajo, por cumplir lo que tenemos que entregar, ¿no?, por participar, como en esto mismo, en estas reuniones del consejo, ¿no?, venir a aportar ideas, a trabajar y hacer lo que nos compete de acuerdo a las condiciones en las cuales cada uno está, ¿no? Entonces, yo los invito a que sigamos trabajando. En mí tendrán una persona en la cual, bueno, pues, ante todo, soy el director ahorita y en este tiempo que me dejaron la encomienda, pero siempre estoy atento a escuchar, ¿no?, la problemática, las demandas, las propuestas, las inquietudes. Entonces, hay que platicar, dialogar, concertar. Y cuando se lleguen a presentar diferencias o conflictos, hay que dialogar, ¿no?, hay que abrirnos, platicar y llegar a puntos de encuentro, puntos de, pues, de acuerdos, ¿no?, entre todos. Entonces, yo creo que nuestra escuela es una escuela histórica y la cual requiere que sigamos manteniendo ese estatus, ¿verdad?, y proyectarla en lo interno, sacar el trabajo y proyectarla hacia lo externo, ¿no? Y, repito, finalmente, pues, tenemos un compromiso que asumir de proyectar nuestra escuela, pues, en el lugar que merece estar, ¿no?, elevar la calidad académica, participar y sacar nuestros compromisos hacia adelante. Pues, bueno, y estoy abierto en la oficina. Cuando ustedes gusten visitar o platicar algo, pues, ahí estamos atentos para apoyar en este trabajo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Nancy. Pues, pues, bueno, pues, como usted acaba de decir, pues, es un compromiso de todos. Entonces, sí, respetarlo, tratar de estar, este, a tiempo, pero para que ya sea autorizado, ya no nos toca a nosotros, pero que quede asentado que en el consejo se llegaron a los acuerdos de horarios, de respetar y de poder trabajar con las personas. y bueno, siempre también cumpliendo el reglamento porque hubo irregularidades ¿Y en el horario siempre se hacía la 1? ¿Lo hacía por 2? No, o sea, yo creo que por ejemplo, pasaba a veces media hora y no empezamos y todavía tenemos que esperar porque no había un acuerdo de horario para hacerla extraordinaria o diferirla, como en este caso de ayer que no hubo quórum pero sí, o sea todos tenemos una responsabilidad estar aquí, pero pues también dejamos a lo mejor algún grupo dejamos alguna actividad para estar acá y no todas las personas pues cumplen o puede diferir y se tardan mucho por eso las juntas, entonces queda un horario de tolerancia pues para iniciar o ver si hay o no Maestra De hecho, ya lo habíamos platicado todos nos quedan con 5 profesiones 1 agosto y septiembre Sí La percepción sería que la ordinaria que corresponde a este mes se pudiera ya acordar el tiempo de espera para no estar aquí media hora como ayer o más tiempo y este igual normalizar cuáles los bueno, los integrantes que todavía estamos en el consagro ¿no? porque ha habido pues varios cambios y demás para que entonces ahora sí podamos revisar la lista y decir bueno, sí, ya tenemos el PON de acuerdo a las estadísticas que se fueron dando a través de este consejo Entonces, pues serían las mínimas que en las mil extraordinarias se puedan ya dejar este acuerdo pues digo ya nosotros nos faltan 3 y en el consejo Bueno estoy resistiendo aquí a la 1.50 1.50 Si no hay algún comentario más algo que agregar ¿Las señoritas son consejeros? Sí Son alumnas Ustedes que ahorita como no hay algún ¿Las señoritas o no? que no hay algún que no hay algún